Por más que intentes huir y cuando hables de mí Dijas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti y me tendrás allí Donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos tenemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¡Donde estés! ¿Donde estés? En mi país Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés. Aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. ¿Con quién es? Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Y si es preciso sufrir, ni llorar o morir, por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Suscríbete al canal! Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Perdóname, simplemente no me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por más que intentes huir y cuando hables de mí Dijas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti Me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa Y no podrás con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Secanda Amor Ti Y Amor mío Amor mío Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos veremos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás frisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén La espalda de tu luz 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 Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo No un porqué Simplemente no me equivoqué Perdóname 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír. Estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos veremos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés... Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti.